Ahora, otra cosa que nos interesa es poder medir la correlación entre las variables, la idea de un modelo de regresión es de que las variables no estén relacionadas entre ellas, o sea que la correlación sea cero, tiene que ser alta entre la variable preyectora y la que vamos a predecir, entre las de entrada y las de salida y la salida tiene que ser, pero no entre ellas, eso tiene sentido si nosotros entendemos lo que es una base y lo que es una base que genera el espacio nosotros necesitamos que los vectores sean linealmente independientes, aquí por ahí va la cosa, al ver esto nosotros nos damos cuenta que por ejemplo si vemos la venta con las otras tres variables, la correlación es alta, 0.78, 0.57 con la radio y 0.22 con el periódico, hay correlación si nosotros ahora vemos entre ellas, por ejemplo la televisión entre la radio y el newspaper, no están correlacionadas, 0.0 algo, está aceptable ahora si agarramos la radio y la televisión no está relacionada, pero la radio y el periódico hay correlación esto lo que nos puede estar diciendo es de que el, se recuerdan que el primer modelo que nosotros hicimos, quiero ver, donde está el primer modelo fue fue con la televisión, ¿verdad? ¿sí? entonces eso no quiere decir que el periódico lo explique sino simplemente son linealmente dependientes en la radio y la televisión yo podría sacar radio y dejar newspaper ¿verdad? y dejar el periódico y de repente ahí ya se vuelve estadísticamente significativo y es porque el incremento en anuncios en radio puede ser que aumente el que se vea en el periódico por ahí va la cosa entonces por eso se sacan pero el modelo ya de por sí está hecho que si ya eso pasa la saquen entonces siempre es bueno medir la correlación entre las variables y para medirla se usa esta función que se llama y ya genera la matriz de correlaciones muy bien ahora otra cosa que tenemos que poder medir es lo que hablábamos de la sinergia entre las variables que realmente se llama la interacción ¿cómo interactúa una variable a la par de la otra? es decir lo que tratábamos de explicar diciendo de que si yo ponía más en radio de repente de tanto que lo escucharon en radio ya empezaban a verlo más en televisión y entonces empezaban a ver ventas el hecho de que las dos estuvieran al mismo tiempo ¿ya? es como este de Tribago ¿sí? Tribago aparece por todos lados en la Facebook en la tele en la radio porque ellos lo que saben es de que si uno lo escucha por todos lados van a generar una venta ¿no? y el valor de adquisición es alto pero a la larga el cliente genera un montón de dinero porque la próxima vez que se vaya de viaje si lo hizo por Tribago una vez lo vuelve a hacer por Tribago otra vez ¿no? y por eso hay gente que Expedia solo eso usa para ver sus viajes o solo usa kayak ¿no? y son fans de cada uno porque les funcionó la primera vez que lo usaron eso sí el el una vez que uno ya tiene un cliente que se va es bien difícil en ese en ese tipo de casos ¿no? bueno entonces la interacción entre variables que nosotros vamos a medir es entre la televisión y la radio ¿verdad? vamos a ver si el hecho de que la radio le asignemos más eh presupuesto aumente el parámetro beta 1 eso es lo que queremos entonces la forma en la que se hace esto es de que se agrega al modelo lineal una parte donde estamos incluyendo la interacción entre las dos variables y es la multiplicación de la radio con la televisión ¿verdad? y esto nos genera un nuevo beta que va a ser nuestro beta 3 entonces si lo simplificamos ¿verdad? dése cuenta que yo podría agarrar este ¿verdad? junto con el beta 1 y factorizar la televisión entonces ya me quedaría el coeficiente de televisión como beta 1 más beta 3 por la radio ¿qué es lo que me diría beta 3? exacto ¿cómo cambia beta 1? beta 1 si yo aumento mi presupuesto en radio por eso es de que la multiplicación de las variables el beta mide la interacción entre las dos variables lo que pasa es que solo viendo la multiplicación no se ve claro porque es que esto mide la interacción entre las dos ¿verdad? también se puede ver al revés yo podría factorizar radio en lugar de televisión y ahora tendría beta 2 ¿verdad? en función de cómo incrementa el aporte de radio cuando incrementamos el de televisión ahora esto puede ser muy bajo es más yo creo que va a ser bajo porque ya habíamos visto que no están correlacionadas las variables pero hay correlación entonces se genera un nuevo modelo si se dan cuenta el nuevo modelo tiene un beta sub 1 ñ ¿verdad? que realmente representa este modelo que se hizo de la radio en el caso en que lo queramos ingresar a R lo único que tenemos que poner es la multiplicación entre televisión y radio no hay necesidad de hacer la simplificación pero esto ya estamos diciendo yo quiero ver cómo y si hay interacción entre las dos variables entonces al ver al hacer el modelo y ver los coeficientes yo primero me voy a ver los valores p realmente a mi el valor p es el que me importa miro el valor p y me doy cuenta que todos son estadísticamente significativos ¿verdad? ¿lo vendo? eso ya me dice a mi que hay interacción entre las variables ¿cuánta interacción hay entre las variables? eso me lo dice el parámetro beta 4 que es tv 2 puntos radio ¿ya? y es de 0.001 depende diría me repito es de que ¿cuánto es el budget? si estás hablando de millones de dólares ¿verdad? el 0.01 de un millón de dólares yo sería feliz ¿verdad? ¿verdad? si son 10 millones ¿qué malo? sería de verlo pero si de repente se vuelve estadísticamente no significativo otra cosa es de que puedo ver en el summer quiero ver ¿cómo se llama la PIT3? porque ahí solo estamos viendo de que si es significativo eso quiere decir que me tuvo que haber disminuido miren el residuo 0.094 cuando estábamos en 1.96 miren el R 0.96 empezamos con un R de 0.6 ¿verdad? y estamos terminando con un R de 0.96 ¿verdad? y con un RSE bajo ¿verdad? este 0.094 si lo divido dentro de 14 ¿qué es lo que nos había quedado? 0.94 dividido dentro de 14 que era el promedio tengo un 6% de error y empezamos con un 23% ¿verdad? ¿está bien? esto es algo que no es común en las personas la mayoría de personas hacen modelos de relación lineal donde solo ponen las variables nunca miden la interacción entre nunca lo aprenden porque Excel no lo puede hacer la verdad que por eso si Excel pudiera hacerlo de alguna forma fácil todo el mundo lo haría ¿verdad? entonces ¿qué preguntas son las que tenemos que poder resolver después de hacer esto? es ¿hay relación entre las ventas y la inversión de publicidad en los diferentes medios? sí y podemos medir cuál es esa relación qué tan relacionadas están ¿cuál es la única que no tiene relación? el periódico ¿sí? ¿qué tan fuerte es la relación? el R cuadrado o el RSE ¿verdad? lo podemos medir entre el valor observado o entre los parámetros ¿sí? ¿qué tipos de medios son los que más contribuyen a las ventas? la radio y la televisión ¿qué tan grande es la contribución de cada medio a las ventas? son los ventas ¿verdad? y podemos establecer un intervalo de confianza para decir cuánto es después ¿cómo podemos predecir futuras ventas? a través del modelo ¿sí? ah, eso no lo hemos visto ya que tenemos un modelo por ejemplo el mejor modelo que hemos hecho es el que se llama FIT13 ¿sí? ese es nuestro mejor modelo y ahora me dan un set de datos por ejemplo supongamos que tenemos el que tiene que ser X y Y ¿verdad? ¿cómo hacemos para usar el modelo? eso es lo que yo quiero que veamos ¿se recuerdan cómo lo hacíamos? predict tenemos que darle predict el dataset que queremos predecir ¿verdad? pero esto que construyeron de fly mejor no lo voy a hacer porque si no me voy a tardar mucho pero tenemos que poner predict ¿cuál es el objeto que voy a usar? o sea, ¿cuál es el modelo que en este caso sería FIT3 y pasarle un dataset que tenga la televisión en la radio la primera y la segunda columna y eso ya me va a devolver a mí la predicción en el caso de si yo solo quiero los PIRES VALUES ¿verdad? eso es lo que me daría otra cosa que sirve un montón es hacer hacer una gráfica entre los residuos y el FITVALUE si eso tiene alguna forma observable algún patrón el modelo el modelo no está funcionando ¿verdad? pero ahí lo vemos si no tiene ningún patrón se mira disperso R también tiene varias gráficas que le pueden ayudar a uno que son estas ¿verdad? puse PLOT 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 FIT3 FITVALUE RESIDUAL es el que yo les mostré hace un ratito no tiene un patrón no debería tener un patrón después le doy otra vez mira la linearidad ¿verdad? me falta alguno la sinergia esa la medimos que es con la multiplicación ¿verdad? no tiene un error ahora